Tiempo de nacer, tiempo de morir, Tiempo de llorar, tiempo de reír, No os afanéis, qué provecho habrá, Lo que fue ya es, lo que ya fue, Todo hermoso en su tiempo lo hizo el Señor, Nos dio tiempo para todo, tiempos perfectos. Vamos a ver una historia que se encuentra en Lucas, En el capítulo 19, Lucas, capítulo 19, Tal vez voy a esperar un segundo a ver si, Gracias al hermano que ha podido compartir, Para poder compartir aquí una pequeña presentación. Pero vamos a estar ahí en Lucas, en el capítulo 19, Y vamos a ver la historia de saqueo. Tal vez la han escuchado, la historia de saqueo, A través de las historias de la Biblia, De parte de los maestros y maestros de la Biblia, Tal vez así es como la han escuchado. Tal vez la han escuchado a través de un sermón Que algún hermano o hermana ha dado o ha dicho. La historia de saqueo es una historia muy interesante, Porque relata el tipo de persona Que de alguna manera ha sido humillado a través de su vida, Pero eventualmente llega a hacerse un hombre De gran importancia económica. Hay tres cosas que, según una encuesta se hizo en Estados Unidos, Afecta a un varón, a un hombre. Son tres aspectos físicos que baja totalmente la autoestima del hombre. Uno de ellos es el hecho de quedarse calvo. Otro de ellos es el hecho de estar impotente. Y otro de ellos es el hecho de tener una estatura baja. Cuando se hace una encuesta se dice que Los hombres que no crecen, no tienden a ser altos, Son chaparritos, les decimos en México. Son hombres que tienden a batallar totalmente con su vida. Y con su autoestima a través de toda la vida que tienen. En la Biblia no era así. Es más, el aspecto levítico decía que No podía haber un sacerdote que fuese bajo de estatura Porque se consideraba aquella persona como imperfecta. Como que no estaba hecha a la medida Para poder llevar a cabo el sacerdocio. Cuando miramos la estatura baja, El judaísmo llegó a verlo como Un defecto que era la causa de un pecado Que alguien había cometido. Ya fuese los padres O esa persona. Así que cuando miramos a Saqueo En el momento que le ponen su nombre, Muy interesante, porque cuando le ponen a Saqueo su nombre, El propio nombre Saqueo viene del hebreo Saqueo, que significa tzedek. Esto es puro y justo. Al parecer se creía que Su hijo sería puro y justo, Pero cuando sus padres se vieron dando cuenta Que no crecía, Que era una persona pequeña, Debieron haber pensado ¿Qué hicimos nosotros Para que nuestro hijo llevase este problema? Y sin lugar a dudas El judaísmo, los judíos No lo vieron a la estatura Que debería de ser. Cuando vemos la historia de Saqueo Y la manera en que Cómo fue que fue superándose Es posible, no lo sabemos, Porque la posición que él tomó Llegar a ser cobrador de impuestos Por parte del imperio romano Pues causa conmoción totalmente Al pueblo judío. Es más, los judíos aborrecían A los cobradores de impuestos Por parte de Roma Porque veían a Roma Como un extranjero Que se aprovechaba de ellos Como un opresor Y luego que algún hermano de ellos judío Trabajara para ellos Era abominable para ellos Posible que Saqueo Al ser rechazado Al ser de alguna manera Juzgado por el judaísmo Decidió hacer aquello Pero lo más interesante es que Aún entre los romanos Había una cualidad Que tenía que tener el cobrador O el público Aquella persona que trabajaba Para ellos Y eso era estar alto Así que lo que no se entiende Es cómo es que Saqueo Llegó a esa estatura En el aspecto socioeconómico Para el imperio romano Es muy interesante esto Y luego otra cosa que entendemos Por parte de ellos Es que cuando vemos a Saqueo Saqueo no es un publicano Como lo era Mateo o Levi Vamos pues Tenemos que entender Que en el imperio romano Había cuatro niveles De cobradores de impuestos Uno de ellos Era el publicano Que era el más bajo Lo que se le llama en México Trabajar para hacienda Lo que se le llama aquí en Estados Unidos Trabajar para el IRS La gente que cobra impuestos Y de todo cobra impuestos Y por cualquier cosa Quieren cobrar impuestos Los judíos De alguna u otra manera Se veían totalmente amenazados Por ello Y lo veían mal Pero él no era solamente Un simple publicano Él era cabeza de los publicanos A lo que Se le venía a llamar En aquellos tiempos Un architelonai Porque un architelonai Porque Telos Viene de la idea De cobrar impuestos Y él era un archi Una cabeza de los publicanos En promedio Tenían entre Cuatro Y dieciséis Bajo su mando Y este hombre Vivía en Jericó Jericó Que viene De la palabra Semita Hebrea Que significa El jardín De las palmeras El oasis De las palmeras Es el oasis Más grande Del desierto De Judea Jericó Jericó Que se encuentra Solamente Una media hora En frente Del mar Muerto Y es la ciudad Más baja Bajo el nivel Del mar A 434 metros Bajo el nivel Del mar Eso era Jericó Para ellos Y hay algo Muy interesante Acerca de Jericó Era una ciudad Importantísima Es la ciudad Más antiguo Cuando hablamos De arqueología Y Saqueo Un judío Se encontraba ahí Porque ahí estaba La parte De la ruta De lo que se llamaba De la costa La que iba De Egipto Proximadamente Hacia Anazolia Y eventualmente Hacia Roma O sea El dinero Que sacaba Saqueo Era mucho más Que el que sacaba Un simple publicano Si los publicanos Eran ricos Ya has dicho Que los que trabajan Para gobierno Son ricos No sé En dónde vivas Pero me imagino Que mucha gente Sabe Que la gente Que trabaja Para gobierno Es rica A un conobrador Si me permiten Decir eso Porque Hay una corrupción Total en el gobierno Y es increíble Porque aquel Que trabaja Para aquellos Que cobran impuestos No solamente cobran impuestos Para mandarlo A la cabeza Sino que él se tiene Que quedar Con una parte De ese impuesto Y ese era Saqueo Saqueo era un pequeño Que tenía Bajo su mando Cerca de 16 Publicanos Y los publicanos Sacaban su partida Y luego Saqueo sacaba Su partida Porque era Un architelonai Y luego Él se lo mandaba A los reyes O clientes O Prefectos Y luego Ellos Se lo mandaban Al emperador Y el emperador Era el que tomaba parte Se pueden imaginar La cantidad De dinero Que tenía Saqueo Saqueo no era Cualquier persona Era una persona Que posiblemente No había sido Recibida bien Por el judaísmo Pero que eventualmente Venía a crecer Económicamente De una manera Increíble Y todos Querían estar Con él No porque Querían estar Con él En su totalidad Querían estar Con él Hermanos Porque tenía Dinero El dinero Hace De una persona Pequeña Una persona Grande Él era un gigante En cuanto a la economía Es triste Porque a veces En la iglesia De Cristo Cuando hay hermanos Que son bien Bendecidos Aún la hermandad Los trata Diferente Por eso Santiago Nos exhortó Que no tratásemos A la gente Basado en la apariencia Cuando habla de Que se acerca Un hombre rico A la congregación Y lo ponen En la parte De enfrente Del edificio A veces La gente Que tiene dinero Tiende a moverse Muy bien Y es interesante Porque al parecer Los pequeños De estatura Tienden a ser gigantes En cuanto a la parte Económica No sé cuántos Han conocido A una persona Que tiene dinero Pero déjenme decirle Que hay muchas personas Que tienen dinero Que sean altos La mayoría son pequeños De estatura Aún Napoleón Buenaparte Decía que La grandeza Se mide De la cabeza Al cielo Una manera De alguna otra manera Para autoestimularse A sí mismo Ese era saqueo El puro El justo El aborrecido Por los judíos El juzgado Por ellos mismos Ese era saqueo Que decidió Hacerse amigo De los romanos Y que subió De puesto De tal manera Que tenía Un control Increíble Porque tenía Toda la parte Del centro Del valle De Jordán Bajo Su mando Y era pequeño Pero tenía Mucho Mucho dinero El robaba De una manera Increíble Sin embargo Este saqueo Tiene un encuentro Increíble Con Jesús Con Yeshua Con Dios Es nuestro Salvador Es interesante Porque se oía Hablar de Jesús Y se oía Hablar de ello Y saqueo Decide irlo A buscar Decide ir A encontrar Aquel hombre Con el cual Decía Dice la lectura Lucas 19 Habiendo Entrado Jesús A Enjericó Iba pasando Por la ciudad Y sucedió Que un varón Llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos Dice ahí Y rico Procuraba ver Quien era Jesús Porque cuando la Biblia Dice que alguien Era rico No es como el día De hoy Que la gente Aparenta ser rica Porque tiene Su vestido Y su carro Y el refri Y todo lo que tiene Pero lo debe Una persona Que era rica En aquellos tiempos Era totalmente rica Y se podía ver Este hombre Era pequeño De estatura Pero era grande En cuanto a la parte De la sociedad De Jericó Querías pasar Un poco de incienso De un lugar a otro Hablabas con saqueo Querías pasar Mucha mercancía Hablabas con saqueo Querías llevar Los frutos De la tierra prometida Para ofrecerlos al templo Hablabas con saqueo Saqueo era la persona Que te permitía pasar Es lo que conocemos Nosotros el día De hoy Acá en Estados Unidos Como Es el que trabaja Para customs O para homeland security O decimos en México Es el de la aduana El de la aduana El que cobra Más mordidas Que todos los demás Porque si quieres Pasar algo De un lugar a otro Te tienes que parar Y tienes que dar mordida No nosotros Los cristianos Pero la gente Del mundo Ese era saqueo Un hombre que tenía Un increíble poder Económico Y oí hablar de Jesús Yo no sé quién de ustedes Es pequeño Pero cuando yo vine A este país Me di cuenta Lo que significaba Ser pequeño Sabes que cuando yo He ido al sur De México Si me permiten Si hay alguien De Guatemala Y Centroamérica Me permiten hablar De ellos un poco Cuando he ido Para allá hermanos Me siento una persona Totalmente alta Y solamente mido Cerca de un metro Setenta centímetros Puedes entender Lo que estoy diciendo Es increíble Lo que estoy diciendo Porque en el momento Que llego a Ciudad de México Y empiezo a subir Hacia el norte Esa parte Del norte De México Hermanos Me empiezo a sentir Muy pequeño Y en el momento Que cruzo la frontera Y llego a los estados Del sur del país Soy un pequeño Soy un pequeño Porque la gente Literal Realmente acá En Estados Unidos Está alta hermanos No andan como que Se creen altos Son gente gigante Gente alta Gente de dos metros Un promedio De 1.90 En la ciudad de Chicago Por la raza afroamericana Si te gusta Al vez Básquetbol Al vez te acuerdas De Jordan Y de aquellos jugadores Son gente alta Pero Saqueo Siempre lo vieron Hacia abajo A Saqueo Nunca lo vieron Hacia arriba A Saqueo Siempre lo vieron Hacia abajo Aún En la parte Física La gente Minimizaba A Saqueo Porque lo veía Hacia abajo Saqueo Dice la escritura Que quería ver A Jesús Pero no podía A causa De la multitud Pues era Pequeño De estatura Y corriendo Delante Subió A un árbol Sicómoro Sabes que nosotros Hemos estado En Jericó Sé que en el grupo Se encuentra También Cuellar Él se acordará Cuando fuimos Hace un año y medio Hacia Jericó Y hay un árbol Sicómoro Que está por ahí Que tiene mucho tiempo Pero no tanto tiempo Como ellos dicen Que tiene Que es parte realmente De Palestina El árbol Sicómoro Es un árbol Muy importante Para el judaísmo Los judíos Lo ven como Un árbol Tan importante Que a veces Lo llegan a comparar En su creencia Como el árbol De la vida Sicómoro Provee Muchísima sombra La madera Es muy Ligera Pero es muy fuerte Y no solamente Ellos Aún los propios Egipcios Cuando ves Los jeroclíficos En Egipto Te das cuenta Que árboles Sicómoros Y es más Los ataúdes De ellos Muchos hechos Del Sicómoro Y muchos de ellos Plantaban un Sicómoro Donde Se enterraba A una persona Porque creían En el gran poder Que ellos tenían Es un árbol gigante Si los has visto A veces se compara Con la higuera Cuando ha crecido Mucho Y dice la escritura Literalmente Que este saqueo Lo ve Y saqueo Dice la escritura Que Que al parecer Sube Porque había De pasar Por ahí Y esta es La primera vez Hermanos En toda la vida De saqueo Que tú tienes Comprender Es muy interesante Porque es la primera vez Que alguien Va a ver A saqueo No de arriba A abajo Sino de abajo A arriba Es la primera vez Que Que alguien Lo va a ver Como él siempre Quiso que lo vieran Y eso no era Cualquier persona Era Jesús De Nazaret Era Dios Entre nosotros Caminando Porque no importa Que tan pequeños Seamos Jesús Nos hace sentir A veces Como grandes Gigantes No importa Cuantos Problemas Tengamos Saqueo Tenía Una gran Oposición Tenía Saqueo Un gran problema No podía Verlo A Jesús Y superó Esa Esa Gran Prueba Superó Esa Gran Barrera Y se subió Al árbol Y como Nunca pensó Lo que sus ojos Iban a ver Y sobre todo Lo que Jesús Le iba a decir Yo no sé Cuántos de ustedes Han robado En la vida Yo soy de Ciudad De México Y tristemente A veces Cuando me presentan En alguna congregación De México Tienen a decir Los hermanos El hermano Es de Ciudad De México Uno de los grandes Problemas que tenemos En Ciudad De México Es que se han Hecho De mala Reputación Y siempre Los hermanos Bromean Y dicen Pero no tienen Que guardar Sus carteras Hermanos El hermano Ya es bautizado Tranquilos No se preocupen Por las carteras Se preocupen Es la idea De ellos No sé Quién ha robado De ustedes Pero Yo crecí En una ciudad Muy grande Donde Desde pequeño Se aprende A robar Desde pequeño Dicen allá El que no hace Tranza No avanza Desde pequeño Tienes eso Pero Aunque al parecer Te vaya bien Con el robar Te empiezas a sentir mal Porque sabes Que es incorrecto Y sabes Que está mal Yo a veces Me he preguntado ¿Qué sentirán O qué pensarán Estas personas Que roban Tanto dinero A los pueblos Latinos No habrá Ningún tipo De remordimiento Por todo Lo que ellos Tienen No se sentirán Mal De robarle Al más pobre Y de tener Mucho Mucho dinero Porque La avaricia Hermanos Dice la escritura Que raíz De todos los males Es el amor Al qué Al dinero Y les puedo decir A ustedes hermanos Que es el problema Más grande Que existe Esta pandemia Nos está haciendo Mostrar Las verdaderas Personas Que somos Porque aunque No lo crean El dinero Se empieza A agotar Los ahorros Empiezan A desvanecer Y aún Los gobiernos Si tuvieran La capacidad De ayudar Empiezan a decir Ya no vamos A poder ayudar Como queríamos Ayudar Antes Los países Están siendo golpeados A causa del dinero Y empezamos A darnos cuenta Del gran problema Que tenemos Cuando predicaba El día La semana pasada Y les decía A los hermanos ¿Cómo es posible Que haya hermanos Que estén Adorando al Señor Todos los domingos Pero No dan ofrenda? Es interesante Hermanos Porque entonces Miraremos Cómo Vamos a estar Después de esto Quiero decirles Hermanos Que todavía No hemos visto El efecto Dominó En la parte Económica Pero saqueo No tenía Ningún problema Económico Saqueo Tenía muchísimo Muchísimo Dinero Y ese no era Un problema Para saqueo El problema Para él Era su estatura Era un pequeño Pero que al parecer Muestra que Sin importar Los obstáculos Sin importar La gente Decide subirse A un árbol Que al parecer Le daría la vida Que para él Sería el árbol De la vida Y cuando sube Y ve a Jesús Por primera vez Jesús Lo ve Pero lo ve Desde abajo Y dice Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Dice Mirando hacia arriba ¿Cuál fue el sentimiento Que sintió Este saqueo Cuando por primera vez Alguien lo ve Hacia arriba Y no era cualquier persona Era Jesús Rey de reyes Señor Y de señores ¿Qué sentiste tú Cuando Jesús Te vio? Es interesante Porque él no Se aferró Aunque era igual A Dios Dice que Él se despojó De todo Y se humilló A sí mismo Jesús nos vio Hacia arriba Aunque realmente Nosotros Deberíamos De haber visto Hacia arriba Porque él es el que Está en el cielo Y nosotros En la tierra Al igual que Los soldados Que se estaban echando Las suertes Por los vestidos Estaban Tan cerca de Jesús Pero tan lejos De él A sus pies Al igual que ellos En vez de ver Hacia arriba La cruz Y hacia el cielo Veían Hacia la tierra Y hacia las suertes Porque veían Y pensaban Que el vestido Era más importante Que el cuerpo Sin darse cuenta Que el cuerpo Importa más Que el vestido Totalmente interesante Mirar Cómo es que La gente A veces está tan cerca De Jesús Y tan lejos de él Porque No deciden Engrandecerse No deciden Subirse a un árbol No deciden Acercarse Y aún así Jesús decide Verlo hacia arriba Siendo el rey De reyes Y señor De señores El cual podía Caminar sobre el agua Podía caminar Sobre el aire Y podría subir Hacia arriba Porque si Jesús Nos pudiese ver Nos tendría que ver De arriba Hacia abajo Porque somos nosotros Los que estamos En el piso Y es él El que está en el cielo Es el que está arriba Cuando alguien se acerca A un rey En aquellos tiempos Se ponía Y se postraba Porque el rey Era el que merecía Toda la honra Y toda la gloria Y Jesús Lo ve hacia arriba Y cuando lo ve Hacia arriba Dice Le vio y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque Hoy es necesario Que pose yo En tu casa De nada sirve Que tengas mucho dinero Y no tengas Quien quiera comer Contigo De nada sirve Que tengas dinero Y hagas fiestas Y hagas banquetes Y los únicos Que están sentados ahí Es porque Quieren sacar provecho De ti De nada sirve Que tengas Todo el dinero Del mundo Y puedas hacer Lo que quieras Si al igual Que saqueo Si al igual Que saqueo No tienes Con quien compartir De que sirve Tener tanto dinero Y no poderlo compartir Con la gente Que amas De que sirve Tener tanto dinero Que la gente Que quiere compartirlo Contigo Es por provecho Por ambición Y solamente Para sacar Un cierto tipo De ayuda De parte de ti Pero en este caso Saqueo No tenía Que recibir Alguien Que quería Su dinero De él Jesús No quiere Nuestro dinero Jesús No quiere Nada de nosotros Nosotros Queremos Todo de él Nosotros Estamos Enfermos Y él Está Totalmente Sano Él es el médico Nosotros Los enfermos Porque el pecado Nos ha enfermado Nos ha matado Y nos ha causado Grandes estragos Jesús Le ha hecho Una invitación A este saqueo Y le está dando Órdenes Saqueo Estaba acostumbrado A recibir órdenes Ahora es Él el que Recibe órdenes Él daba órdenes Ahora recibe Y le dice Date prisa Deciende Porque hoy Es necesario Que pose Yo en tu casa Los judíos Juzgaron mucho A Jesús Porque se sentaba A comer Con los publicanos Los judíos Lo veían Como los enemigos Del mundo Y decían ¿Por qué te sientas A comer con ellos? ¿Por qué te sientas A comer con ellos? ¿Cómo es posible Que hagas eso? Pero Jesús Había venido Por los enfermos Jesús vino Por ti Y Jesús Vino por mí Entonces Él descendió A prisa Y le recibió Gozoso Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Pecador Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Si Saqueo Por favor Pero no solamente Necesitas cuadruplicar Lo que le has quitado A todos ellos mismos No solamente Necesitas dar La mitad De los bienes Saqueo Necesitas darlo todo Es interesante Porque nosotros Pensamos que Jesús necesita Algo de nosotros Pero no necesita Nada Tratamos a veces De excusarnos Por las cosas Buenas que hacemos Y las obras Buenas que hacemos Pero eso no es Un gigante Es un pequeño Solamente de estatura Sino de espíritu Porque nosotros No miramos Lo que mira Jesús Saqueo Tenía Muchísimo Y quería Tener comunión Con los judíos Pero sabían Los judíos Que se sentaban A comer Con él Automáticamente Estaban Escomulgados De la sinagoga A la cual Ellos pertenecían Y Jesús Rompió Todo ese estatus ¿Por qué? Porque Jesús Vino Literalmente A comer Con los otros Estábamos Enfermos Y Jesús Le dijo Hoy Ha venido La salvación Si lo Leyéramos En hebreo Le dice Hoy ha venido Jesús Yeshua Porque la salvación Es Jesús Hoy ha venido La salvación Dice A esta casa Dice Por cuanto Él también Es hijo De Abraham Que habrán pensado Los judíos ¿Cómo es posible Que Jesús Diga que Saqueo Es hijo De Abraham ¿A quién se le ocurre Que es él? Porque él también Es hijo De Abraham Porque hijo De Abraham No era el de linaje Solamente ¿Qué estaba haciendo Él lo que los judíos No hacían? Es increíble Porque esta pandemia Va a empezar A revelar Totalmente Qué tipo de personas Somos Hermanos Uno de los grandes Riesgos que tenemos Con esta pandemia Es que al parecer Se va a hacer Una limpia Total En la iglesia De tal manera Que Como un filtro Como cuando Se filtra La comida Hermanos Se va a mostrar Quien estaba En pie Y quien Estaba caído Esta pandemia Nos va a ayudar A recordar El tipo de persona Que somos Solamente Los pequeños Que queramos Ser gigantes Podremos Superar Esta gran Adversidad Estas últimas Semanas Nosotros Estamos Regresando Gradualmente A los servicios De adoración Estamos Ahorita Cerca de 120 130 Personas Manteniendo Una sana Distancia En el edificio Nos reunimos Pero faltan Muchos Más Que nos Ven En forma Virtual Y una De las Grandes Tristezas Que fluyen En mi Corazón Y estoy Seguro Que en el Corazón De muchos Hermanos Es Empezar A mirar Lo que Decía El señor Jesús En la Parábola Del sembrador En cuanto A todos Aquellos Que a Causa De las Tribulaciones Y las Adversidades Se quemaría La semilla Que fue sembrada En ellos Es Interesante Mirar Que no Todos Van a Regresar En Nos Es Algo Que Tenemos Que Aceptar Esta Pandemia Nos Deja Ver Que Muchos Todavía Seguíamos Enfermos A pesar De Tener Al Médico Con Nos Nos Deja Ver Que Muchos No Estábamos Tomando El Medicamento Que Debimos De Tomar Y Que El Médico Había Prescrito Nos Deja Ver Totalmente Quienes Somos De Quien Es La Fe Y Nos Deja Ver Que No De Todos Es La Fe Esta Pandemia Empieza De Alguna Otra Manera A Menear Todos Los Lugares Y Y Si Fuese Una Limpia Una Purga Total Empieza A Mostrar La Realidad De Quienes Somos De Cómo Es Que Llegamos A la Iglesia Y Nos Reuníamos Pero Realmente No Estábamos Ahí De Cómo Es Que Anhelábamos Estar Con Nostros Hermanos Y Íbamos Pero Íbamos Más Que Nada Por Estar Con La Multitud Y No Por Subir A Ver A Jesús Como Lo Había Hecho Este Saqueo Esta Pandemia Empieza A Tocar El Corazón De Cada Uno De Nosotros Y Nos Deja Ver Que La Comodidad Es Más Importante Porque Tristemente Ahora Que En la Iglesia Muchos Se Pueden Reunir Lo Prefieren Seguir Haciendo En Línea Esta Pandemia Realmente Lo Que Hace Este Día De Prueba Que Tenemos Estos Momentos De Prueba Nos Hacen Ver Lo Difícil Y Lo Complicado Que La Vida Es Nos Hace Ver Lo Materialistas Que Éramos Nos Hace Ver Que En Todos Y Cada Uno De Nosotros Hay Un Pequeño Saqueo Donde Nos Creemos Como El Nombre Lo Dice Puro Justo Pero Realmente Nos Hace Falta Esforzarnos Porque No Solamente Se Trata Ser Parte De La Multitud Sino Que Necesitamos Subir A Un Árbol Para Ver A Jesús No No Solamente Se Trata De Que Veamos A Jesús Se Trata De Que Él Nos Vea A Nosotros Como Dijera El Apóstol Pablo No Es Que Nosotros Háyamos Conocido A Dios Sino Que Mejor Dicho Él Nos Ha Conocido A Nosotros Nos Empezamos A Dar Cuenta Después De Esta Pandemia Que No Todos Querían Cenar Con Él Que No todos queríamos Bajar Del Árbol Y Correr Hacia La Casa Y Preparar Todo Para Tener Comunión Con Él Nos Damos Cuenta Realmente Lo Frágiles Que Somos Hermanos Y Nos Damos Cuenta Que Muchos De Nosotros Estamos Enfermos Con Un Pecado Mucho Mayor Que el COVID Un Pecado Que Se Le Lama Soberbia Autosuficiencia Autosuficiencia Y Sobre Todo Se Le Lama De Alguna Otra Manera Orgullo Ojalá Nosotros Pensemos Y Meditemos En Qué Tipo De Personas Somos De Nada Sirve Que Nos Creamos Altos Cuando Somos Pequeños De Nada Sirve Que Nos Creamos Altos Cuando Nosotros Somos Más Pequeños Que Otros El mismo Pablo Dijo Acerca De Esto Que Tendríamos Que Considerar Todos Los Demás Como Superiores De Nosotros Mismos Tal vez Tendríamos Que Aprender Un Poquito Más De Saqueo En Cuanto A Lo Que Significa Humildad Todos Tenemos Que Aprender De Saqueo Un Hombre Imperfecto Que Lo Tenía Todo Pero Que Le Faltaba Algo Muy Importante Un Hombre Que Tenía Banquetes Que Le Daba Ya A Los Pobres Y Que Le Daba Muchos Pero Aún Así No Tenía Una Sincera Relación Con Nadie Un Hombre Que A pesar De Todos Los Obstáculos Los Superó Para Encontrar La Salvación El Día De Hoy Te Invito A Que Reflexiones En Si Estamos Nosotros Con Miedo De La Enfermedad O Si Ya Estamos Nosotros Enfermos Porque Déjame Decirte Que En La Iglesia De Cristo Tristemente Hay Muchos Enfermos Hay Muchísimos Que No Se Han Aliviado A Pesar De Tener Al Médico Enfrente Enfrente De Ellos Estamos Preparados Para Para Sentarnos Con Jesús A La Mesa Físicamente Estamos Preparados Para Invitarlo Y Que Coma Con Nosotros O Simplemente Estamos Colgados De Un Hilo Tratando De Sobrevivir Una Vida Que Ha Sido Totalmente Colmada Con Esta Pandemia Esta Pandemia Nos Deja Ver Quien Está Enfermo Quien Está Debilitado Y Tristemente Quien Ya Duerme Y No Hablo La Parte Física Porque Hemos Perdido Tantos Hermanos Y Hermanas Estas Últimas Tres Semanas Allá En la Hermosa Sinaloa Se Perdió Aquella Matriarca Del Castillo Una Mujer De Gran Fe En California Se Perdió Un Hermano Que Era Tan Fiel En La Iglesia De Montebello En La Florida Se Han Perdió También Hermanos La Gente Está Cayendo De Un Lado A Otro Y La Gran Precupación Que Tenemos Los Que Enseñamos Es Si Están Yendo Sanos Espiritualmente O Si Estaban Enfermos O Si Estaban Muertos La Precupación Que Tenemos Nosotros Es Que Necesitamos Acercarnos A Jesús Plenamente Confiados Al Trono De Su Gracia Que Si Estamos Enfermos Él Nos Puede Sanar Lo Que Jesús Sanó De Saqueo Iba Mucho Más Allá Del Robo Constante Que Le Hacía Al Pueblo Judío Iba Mucho Más Allá De La Manera Corrupta Que Vivía Gracias Al Imperio Romano Iba Mucho Más Allá De La Manera En Que Trataba De Excusarse Y De Alguna Otra Manera De Calmar Su Corazón Por Todo Lo Que Hacía Saqueo Era Un Pobre Hombre Rico Rico Pero Totalmente Pobre Y Saqueo Era Muy Pequeño Pero No De Estatura Era Muy Pequeño En Cuanto A La Fe Pero Aún Así Saqueo Subió Al Árbol Y Aún Así Saqueo Vio A Jesús Se Acercó Al Médico Cuando Los Judíos Juzgaron A Jesús Se Le Dijeron A Jesús Porque Este Se Sienta A Comer Con Los Pecadores Y Con Los Publicanos Jesús Lo Dijo Muy Fácilmente Porque Los Sanos No Tienen Necesidad De Médico Sino Los Enfermos Y Saqueo Estaba Enfermo Y Yo Estoy Enfermo Y Tú Estás Enfermo Porque Si Pensamos Que Somos Sanos Ya Hay Soberbia A Nosotros Porque Todos Nosotros Necesitamos De Un Médico Como Jesús Y Necesitamos De Alguna U Otra Manera Estar Listos Para Subir El Árbol Y Dejar Que Él Nos Vea Cuando Bajó Saqueo Tuvo Que Volver A Ver Hacia Arriba Cuando Se Sentó Con Jesús Lo Más Seguro Fue Que Fue Un Triclinio Muy Normal En Los Tiempos Bíblicos Lo Más Seguro Es Que Lo Vio Hacia Arriba Y Cuando Recibió La Salvación Recibió La Gracia Y La Medicina Eterna Y Lo Más Seguro Es Que Lo Vio Hacia Arriba Esta Noche No Importa Lo Económico Que Tenga Esta Noche Todos Hemos Fallado Y Todos Necesitamos Perdón Y Compasión Esta Noche Muchos Están Debilitados Y Otros Estamos Enfermos Y Otros Ya Duermen Todos Necesitamos De Jesús Si Solo Jesús Tocara Nuestra Alma Solo Jesús Pusiese Sobre Nosotros Un Poco De Aceite De Olivo Todos Seríamos Sanados Puedes Imaginarte El gozo De saqueo Esta Noche Yo También Veo Hacia Arriba Esta Casa Esta Noche Veo Arriba Mientras Camino Con Jesús Y Cuando Me Siento A la Mesa Tener Comunión Con Jesús Veo Hacia Arriba Porque Él es Rey De Reyes Señor De Señores Médico Por Por Excelencia Manos Y Esta Noche Yo Necesito Un Poco Más De Jesús Mi Alma Necesita Más De Jesús Que Esta Pandemia No Destruya Mi Fe Porque Somos Humanos Que Esta Pandemia No Me Sarandee Como Trigo Porque A un Pedro Con Tres Años Casi Queda Fuera Esta Noche Yo Miro Hacia Arriba Y Le Pido Al Padre Celestial Que Sane A Todos Mis Hermanos Y Hermanas Empezando Conmigo Mismo Porque Estamos Enfermos Pero No De Coronavirus Hermanos Estamos Enfermos De Autosuficiencia De Soberbia De Arrogancia Aún De Temor De Miedo De Faltos De Fe Esta Noche Miro Hacia Arriba Porque Todos Necesitamos A Jesús En el Momento En que Miramos Hacia Arriba Manos Nos Volvemos En Pequeños Gigantes Porque No Confío En Mi Tamaño No Confío En Mi Habilidad No Confío En Mis Talentos No Confío En Lo Que Tengo Confío En El Nombre De Jesús Que Es Mucho Más Grande Que Todo Nombre Que Está En La Tierra Y Confío En Que Si Todos Miramos Hacia Arriba Y Pedimos En El Nombre De Jesús Confío Hermanos Que Dios Va a Reprender Este Esta Enfermedad Y Nos Va a Colocar A Todos Otra Vez En El Mismo Lugar Pero Luego Pienso Señor Si Hacemos Eso Y Si Haces Eso No Será Que Nos Volvamos A Enfermar No Será Que La Normalidad Nos Tiene Más Enfermos Que Sanos Oh Señor Esta Noche Miramos Hacia Arriba Porque Solo Tú Te Mereces La Honra Y La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Esta Noche Ven a Comer Conmigo Jesús Y Déjame Decirte Todo Lo Mal Que He 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 Un Poco De Sanación Porque La Única Clínica Se Encuentra En La Iglesia Y El Único Médico Es El Dueño De Esa Iglesia Y Los Únicos Enfermos Son Todos Los Que Nos Reunimos Ahí Todos Los Días Porque Si Alguno Piensa Que Está Sano Ese Ya Está Enfermo Estás Listo Para Regresar A Reunirte Al Edificio Estás Listo Totalmente Esta Noche Miro Hacia Arriba Y Le Digo Al Señor Esta Noche Necesito Más Y Más De Ti Eres Hermoso Eres Bello Eres Grande Eres Poderoso Esta Noche Pongo Mis Ojos Al Cielo Le Digo Necesito Esta Noche Más Y Más De Ti Los Amamos A Todos Y Cada Uno De Ustedes Hermanos Dios Les Guarde Les Bendiga Y Créanlo Les Amamos Entrañablemente Y Le Pedimos A Dios Que Se Digne A Mirar Hacia Abajo Que Se Digne A Mirar A Su Pueblo Y Que Se Digne A Restaurar Nuestras Vidas Para Estar Otra Vez En Comunión Total Con La Iglesia Y Totalmente Con Dios Les De Paz Los Amamos Y Dios Les De Mucha Tranquilidad En Estos Días Tiempo De Nacer Tiempo De Morir Tiempo De Llorar Tiempo De Reír Nos Afané Tiempo Provecho Habrá Lo Que Fue Ya Es Lo Que Ya Fue Todo Hermoso En Su Tiempo Lo Hizo El Señor Nos Dio Tiempo para todo tiempos perfectos tiempo de buscar tiempo de perder tiempo de romper tiempo de romper tiempo de coser tiempo de coser no os afanéis no os afanéis que provecho habrá lo que fue y y y y y